Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos, es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mall, ella sabe que le llego a tono un call La rasta y me gusta ponerle en full, el jockey large, la camisa small Como la dieta quétó, por fin me controlé me, te지도 quite Aunque quiero comérte todo eso completo Desde, por fin estas tiendas, te cruz U$% o en at nothing ¡Els at me guard a la tienda! ¡Gracias por ver el video!